esto está grabando ya sí pues ya puedo hablar empiezo el segundo día he dormido de un tirón sin enterarme y eso que estaba tirado aquí en el suelo bueno tengo la esterilla está y el saco pero se puede decir que estaba viendo en el suelo y la mosquitera de la tienda se puede decir que funciona porque cuando me he despertado veía bolicas negras ahí pegadas a la mosquitera ahora no hay ninguna pero eran arañas de estas que tienen las patas largas y estaban todas ahí esperando ahora te he pillado amiga hoy ya me empareja la mochila mejor esto ya es otra cosa voy a por el segundo día a terminar la primera etapa y a empezar la segunda a ver si me la hago entera transpirinaica ahí la tenemos gr11 venga las primeras vistas de la mañana allí a lo lejos francia allí dejamos atrás el cabo de higuer el paisaje ya habla por sí solo no hace falta que yo diga nada una prueba técnica para relajar un poco la espalda aquí tengo la mochilaca con los bastones y a ver un poco de agua tranquila y pausadamente que ya yo más de una hora y me van a venir bien estas paraícas así cada hora hora y poco porque me pongo me pongo y quiero hacerlo todo todo de golpe y no puede ser ahí está la carretera pero yo voy por aquí al lado y mira qué guapo que está si no es porque pasan los coches ni me entero de que la carretera está ahí al lado a ver después de esta señal y de subir ese montículo es lo que no se espera casi nada qué guapo eh merece la pena pararme aquí unos minutos y sentarme a comer algo aquí al solecico y con estas vistas duran muy poco los tramos con sol en seguida he vuelto a pillar bosque y a la sombra el sombrero lo llevo un poco arrugado de llevarlo guardado en la mochila pero ahora irá pillando la forma lo que hay es un montón de áreas recreativas que hoy están todas llenas se viene la gente ahí con el coche se trae la comida vale y a pasarlo bien en la montaña mirad quién está haciendo también el gr11 lo único que va al revés te queda ya poco eh venga va ánimo llevo un buen rato bajando estoy metiendo aquí en esta olla que no me gusta nada porque aquí está apretando un poco el calor no hay sombra y no corre el aire pero llevo todo el rato escuchando ese sonido y eso tiene pinta de ser agua así que vamos rápido para allá mira la mariposica qué bonita que eres aquí está loco queda pedazo de pochila que es más grande que yo ahí está pero el acceso está complicado por ahí no me voy a meter con la mochila tampoco me la voy a quitar porque voy a seguir hay que llegar a veras hace ya un rato de esto y no me había dado cuenta fíjate que lo iba pensando pero ya estoy en navarra venga voy avanzando qué bonita es esta imagen eh ahí el embalse y esas casas salpicadas por la montaña bueno sigo avanzando ahora hay una buena subida otra vez y después a ver un buen paseo me gusta cómo va a patinar es lo que me gusta vamos a ver ahí va chiringuito montado mientras se hace la comida y como aquí están cargándose los aparatejos tengo que quedarme con una imagen porque es imposible ir grabando todo el rato me voy a quedar con esta mirad estas flores aquí abajo con esos árboles allí al fondo el mar a ver y si me vengo un poco abajo ahí arriba en lo más alto están las vacas y otra casica la caída tuvo que ser guapa lo que tenía entendido es real que está todo súper bien marcado y está hasta el desnivel dibujado veis ver a una hora veinte ahora sí ahora sí por fin mirad allí tengo el pueblo lo tengo complicado porque no tengo nada de trípode para poder hacerme fotos yo solo pero bueno estiraré así un poco el brazo y esta va a ser la foto en este puente que voy a cruzar para llegar a ver guapísimo esta sensación ahora verás es de las mejores que hay ahí va uff bueno vaya ruina ya estoy aquí en vera y justo a la entrada prácticamente un supermercado así que de lujo con un banco aquí enfrente y todo porque lo tengo ahí ahora a las 5 abren voy a comprar algún plátano fruta en general que hay que comer bien también si no el cuerpo no funciona bueno que no lo he dicho bueno la primera etapa del GR11 voy a quitar las gafas ya la tengo sin y quitar pero voy a seguir un poco más porque son las 5 hasta que salga de noche a las 10 así ya voy avanzando parte de la etapa 2 os estoy contando y me emociono bueno vamos a esperar a que hablan en el supermercado y me pillo algo dos plátanos un tomate cerezas y una coca cola y el agua para rellenar quiero andar un par de horas más tres pero no sé si encuentro un sitio bueno para quedarme antes yo creo que me quedo antes voy a ir viendo qué cosa más bonita estaba entre las hierbas y he visto que la que hay arriba se ha puesto un poco nerviosa eh y yo creo que es por eso porque está la cría aquí fuera ha visto que llega alguien y que no la tiene a su lado mira 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 jejeje bueno yo voy a pasar por aquí dejándola tranquila y ya está y ahora no sabe por dónde entrar ahí está ahí está venga entra al final ha entrado eh está ahí dentro jejeje vaya sudada que me estoy pegando en esta subida eh esa equis de ahí no la he visto y me habré ido en bajada y qué bajada pues si no han sido 300 metros no ha sido ninguno diría que más que 300 metros no es nada jejeje pero hazlos en esa subida y con la mochila a cuestas ahora sí ahí está vienes por el camino atrás y no se ve se queda tapado pero claro allí está la equis y yo iba mirando los barrotes de la alambrada aquella y en ninguno había digo bueno ahora un poco más adelante habrá un poco más adelante que si sigo llego otra vez al pueblo bueno ahora sí sigo un despiste mínimo y me fastidia entero eh mira cómo voy y ahora porque me he secado el sudor buf habré hecho como un kilómetro y medio más en total entre el despiste de ir y luego de volverme claro yo no sé cómo me he podido liar ahí la verdad pero vamos que me he bajado al pueblo otra vez y luego buscar el sitio bueno una ruina ahora sí que sí parece que dejamos ver ahí detrás llevaré tres kilómetros habré avanzado vaya ruina atención a la pedazo de subida para salir de vera eh na pero mírate mírate digo yo pero mira ahí se ve una casica vamos a ver cómo está eso de ahí arriba porque me parece a mí que mañana amanezco un poco con estas vistas venga 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 Esta cena la voy a disfrutar como ninguna. El mejor momento del día, sin duda. Sobre todo después de este último tramo. Buenísimo. Buenísimo. Desde las 9 de la mañana, que he empezado a andar hoy, hasta las 8 que he llegado a este sitio y he acampado aquí para dormir. 11 horas. No está nada mal. 27 kilómetros he hecho al final y desde el nivel, 1.100 positivos. La etapa 1 ya está terminada y habré avanzado unos 5 kilómetros de la etapa 2. Eso está bien, porque así mañana tendré un poco menos de kilometraje para terminar la segunda etapa. Estoy ya dentro de Navarra. Los paisajes de Navarra son exagerados de guapos. Me encanta que miras la montaña. Es toda verde y te encuentras una casica por allí, un par de casas por allí, otras tres en la otra punta. Está súper bonito el paisaje. Ahora, a esperar que termine de esconderse el sol y a dormir. Mañana me voy a levantar aquí, con unas vistas exageradas. Bueno, el segundo día cruzando los Pirineos de punta a punta, ya está finiquitado. Nos vemos mañana en el tercero. Venga. Adiós. 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 Adiós.